¿A ti te tiene un odio y un resentimiento gruesísimo? Pues, a lo mejor, ojalá eso pase, ¿no? Porque, pues, este... Pero qué necesidad, como dice mi paisano Juan Gravielma, ¿no? Claro, cuando ya viste... Sí, pero, este, por dos cosas. Una, y ahí le concedo parte de razón, yo mismo no he encontrado ese equilibrio, lo reconozco, pues quizá no le guste que un expresidente participe en la opinión pública. Por eso también fui un poquito renuente aquí en aceptar esa entrevista, porque ya sabía que me iban a sacar hasta la sopa a par de... ¡Nosotros! Pero, pero, me cuido de eso y además, porque en la vieja cultura priista, los expresidentes no hablan, están como muertos. Sí, sí, sí. Yo no vengo de esa cultura, yo vengo de una cultura que mi padre me enseñó, que era un deber ético con la patria participar en política, y no tenía que ver con el puesto que ocupas o el que has ocupado. Todos debemos participar en política, desde el empresario más prominente hasta el campesino más humilde. Y la falta de participación ciudadana es lo que tiene a México en el hoyo. Y yo, ese DNA ético en política lo sigo teniendo, aunque haya sido presidente, yo no me entiendo, Carlos Ángel, no me entiendo sin participar, no me entiendo lavándome las manos frente a la tragedia del país. Yo quiero opinar, yo quiero participar, yo digo, tuve esta experiencia, la regué en esto, acerté en esto, otro, hagámosle por acá, pero no puedo quedar callado. Entonces, por esa parte, a lo mejor tiene razón, a lo mejor tengo que estar callado como expresidente, ya no acabo de entender. Y la otra razón, pues es porque le gané, le gané la presidencia, en una campaña dura, pero se la gané limpiamente. No ha habido, y ve lo que dice Luis Carlos Ugalde, no hay una sola, ahorita yo exijo que me den una sola prueba del supuesto fraude que se cometió, ninguna. Inventó ese día que él me había ganado por 10 puntos en las encuestas. Mentira. Su propia encuestadora, Ana Cristina Covarrubias, en paz de escández, reconoció que esa misma noche yo iba un punto arriba de él en las encuestas, en sus propias encuestas. Luego que estuvieron sacando boletas que le favorecían a él, mentira, su propio representante de Casillas en Salamanca habló, señor presidente, o señor candidato, usted miente, yo soy representante del PRD, fui orgullosamente representante suyo, y lo que estoy haciendo es sacar boletas de diputados que están mal deputados en una ánfora, a la de presidente, pero contamos varias veces y aquí Calderón ganó. Y de ahora en adelante usted me ofende diciendo que yo estoy haciendo trampa, yo vine a defenderlo a usted. Y luego se inventaron que un fraude cibernético. Pura madre, hombre. O sea, la verdad es que... Yo les voy a decir, nunca lo he dicho ni a mis amigos, pero bueno, tú estás acá. Yo le hice la campaña a Roberto Madrazo. Ay, no digas eso, Carlos. Si lo dijo, no. Ay, niños. No, Roberto, mi brother. Yo lo sé, yo lo sé. Y eres muy bueno, además. A mí me hubiera gustado tenerte publicito en algunas... Te iba a ayudar, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y hay cosas en las que has sido muy generosa, además, sin cobrar, darles muy buenos consejos. Bueno. Incluyendo en esta campaña, que nadie hizo caso de lo que... Nadie, ¿verdad? ¿Sabes quién ha usado el Salvemos a México y yo el usado? Porque tú velo... Bueno, no sé si algún publicista que yo conozco... Bueno, les voy a platicar algo que no sabían. Ese día que ganaste, esa noche, ese domingo, yo estaba con Roberto y estábamos... Estaba el presidente del PRI. Éramos como diez gentes, ocho gentes. No éramos muchos. Y le hablaron del PRD a Roberto para que Roberto avale el fraude tuyo. Se lo pidieron. Yo lo oí, nadie me mintió, o sea, yo lo oí. Y les digo, no, 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 no. Fraude a México nunca. Dice, Calderón ganó y yo lo voy a apoyar de que ganó. No, que mira, porque entonces hacemos elecciones nuevas, sí. No, no. O sea, que avalar la versión de que había venido fraude. Sí. Y Roberto dijo no. No, fue la intervención de Roberto Madrazo, evidentemente de las discrepancias que hemos tenido, también muchas coincidencias. Fue muy valiente. De los PRIistas, por ejemplo. Yo la oí, o sea, no me la cuento. No sabía yo eso. No sabía yo, pero te la creo. Nadie sabía porque yo estaba. Incluso para la toma de posesión, si el PRI no va a San Lázaro, no se hubiera integrado a Cuba. Claro. No habría ningún. Y entonces... Habría que recurrir a los otros recursos. Pero no, incluso ni eso, Ángel. Fíjate, entonces había una disposición constitucional que decía, si el presidente no se presenta al Congreso o no hay sesión, entonces se nombra a un interino. El 85 constitucional. Eso es lo que buscaba Andrés Manuel. Claro, claro. Terrible. Y sin la participación del PRI ahí con toda la violencia, la forma como entraron, tras banderas, etcétera, evidentemente la institucionalidad triunfó ahí. Con Jessup. ¡Gracias! ¡Gracias!